Muy buenas a todos, entonces a como estamos Hoy vamos a revelar una técnica secreta del Chucky Hoy vamos a jugar de una manera diferente, distinta Vamos a poner una perk prácticamente olvidada Que solo se ha visto en la guía del payaso aquella ¿Os acordáis? De un payaso que hizo una guía de 144 páginas en un Excel En un Word, en un PDF, ¿vale? Un PDF Eh, técnicas de Zanghu ¿Vale? Vamos a ver donde están todos los pales y ventanas Y la estrategia, al igual que la del payaso Es la de no tirar ni un solo palé Perdón, no romperlo No vamos a romper palés, los tiran, no los rompemos En el caso del payaso era para que estuvieran En el caso del payaso era para que estuvieran alrededor del palé jugando Y el payaso tiraba una botella amarilla A su lado Y una rosa al lado contrario, entonces él cogía la velocidad Ralentizaba al otro y llegaba siempre En el caso del Chucky es algo parecido Vamos a estar siempre con los palés activos Por dos razones Una, para que también el Surbi Se piense que hay una zona segura ahí Que esté alrededor del palé y tú vas a correr por debajo Y vamos a por él Y dos, porque gracias a tener todos los pales tirados y tal y cual Vamos a tener zonas por las que alargar nuestra carrera, nuestro correteo Y ir saltando de una en una De una en otra, ¿vale? Vamos a probar qué tal va Para ello vamos a cambiar también los addons En este caso vamos a cambiar Más velocidad de correteo por la de Velas auras Porque así nosotros vamos a ir Cuando nos volvamos a cerrar una zona Como van a estar todos los pales siempre puestos Vamos a corretear por debajo Y vamos a ver a 20 metros Donde está la gente Para adelantarnos a sus movimientos Let's go Venga, vamos allá, gente Vale, vemos donde está todo ¡Torre del carbón! ¡Buen mapita! Vale, ya veo a alguien Antes de que se me acabe el poder Tendré que usarlo ¡Uy, qué bien! Pensé de todas, todas que se metían En... En palela, ¿verdad? ¡Bien, ahí, bien! ¿Y ahora qué? ¡Bum! Y ahora lo veo, como veis Y sé hacia dónde va Y puedo crear en consecuencia No lo tiro Lo uso ¿Vale? El palé No lo tiro Lo uso No pierdo tiempo Y para encima Me puedo adelantar al enemigo Gracias al poder este de... Podría llevar Los dos verdes El de correr más Tras pasar Hacer un corteo Más el de ver las auras Pero me gusta el del salto Porque al final Ese salto extra Me va a ayudar En muchísimas ocasiones Uy, bueno No ha sido lo que hacer, ¿no? Uno por allá La otra por aquí Reparando Pues quito la que está reparando Obviamente, ¿no? Y ahora vuelve al motor Ahí está ¡Bum! Vale Por si es silencioso Y vamos a por él Entonces se queda allí Y este viene por aquí ¡Buf! El giro, bro Si queréis saber hacer esos giros Tengo una guía de Chucky En YouTube, ¿vale? En Japan, Netflix Yutech 180 grados Vale Se lo están haciendo La verdad que me han hecho este Para cerrarme el trillén Aquí lo están haciendo Entonces no me hace falta patear ¡Bum! Y ya tengo que cerrar El ciclo Tengo que ir a por el que He estado en toque No sé por dónde se han ido No sé dónde se han ocultado Vale, tengo un motor ahí Otro Me han roto el trillén, ¿eh? Realmente Bueno, no Ahora el trillén está ahí Ahora tengo que cuidar el trillén del otro lado Se obsesionan siempre Porque el trillén está acá Pero se dan cuenta Que puede haber otro ahí Paso por debajo Vamos No es vuelve a estar aquí el tipo Y ahí se queda Hasta que ya le hago el... Bueno Girito ¡Bum! Que no me tira full W, ¿no? Que muchas veces Es el gran problema que tiene Chucky Que le tiren Que vayan corriendo Cambien de estructura 4 con 4, etc ¡Venga! 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 Pues al final En vez de ganar mi distancia Bueno, si se pongo por el otro Se me queda en el palé Ay, ahí de esto Este me lo pensaría de tirar, ¿eh? Este sí me lo pienso de tirar Hola Y el que estaba para morir No lo acabo de cazar, ¿eh? Pero bueno, así voy metiendo a menos flagelantes Y voy intercalando flagelante con Bimba, ¿eh? Ok Y chispas Y no se está haciendo, ¿vale? Ok Comiendo siempre Al horizonte Por si fuesen a rescatar desde lo lejos Me vuelvo Ok Me curan, ¿eh? Vale Hay que ir tirando a alguien ya, ¿eh? Hay que ir tirando a alguien ya, gente Este palé me lo podría Pensar, ¿eh? ¡Bum! Perfecto Vuelvo aquí En el medio de todo Y a ver dónde andan Así llego Bueno Voy a llegar ahora Mira, con el correctivo este Se corre el tío Mira, mira ¿Veis? Con el correctivo veo a 20 metros ¿Dónde tengo la gente escondida? Y como tengo palés por todos los lados Pues uso las ventanas Uso los palés Uso todo Para saber dónde están El que reparó de ahí Tendría que venir, claro Corre el tío Para ver dónde está Y ahí Oh, qué bonito Desde lejos Viendo por dónde puedo alcanzarlo Tengo el trillén Escondo suficiente Y babum Y lo mato en el trillén Sin problemas Todo controlado Uno menos Y los tres motores acá Y voy a poder ir saltando Cuando quiera Por las zonas Para ver dónde están Ahora mismo me voy a ocultar Y atravesar este palé Y voy a tener todo A 20 metros Vale, me escondo Paso por debajo Y bueno Simplemente no hay nadie No tengo nadie cerca Vale Uy, a lo lejos A lo lejos hay un tío ¿Eh? Este es el que ya moría, ¿no? ¿No fue el primero que cace? Ay, lo partí sin querer Creí que ya estaba Con el correteo puesto O sea, con el sigilo Bueno, su map Está muy lejos ese Fuera, ¿eh? Fuera, fuera 8 Pensad que son 20 metros nada más No es tanto No me lo están haciendo Vale Chispas Ahí me están haciendo ¡Boom! Menos que neta Vale Dos heridos No veo que me esté La otra no sé dónde estará La verdad Se van del trillén Vale Se van bien lejos Y aquí tengo la otra Vale Pues los tengo todos Todos heridos Y todos lejos del trillén A ver Es cuando tengo que pillar a uno Volver con pim, pam, pum Salto La veo Y gracias a eso Me adelanto Para saber dónde están No sé si esta será La que me queda ¿Eh? Puede que esta sea O es el Dwight No sé Quién es la que me queda Para colgar en Vale Se han reseteado O sea que no me están reparando nada Perfectísimo ¡Buah! Vale Ese está Están con chispas todos Para colmo Y los dos han curado desde lejos Ahí están Viendo ya Vale Bueno Me hubiera gustado golpear más a este Pero bueno Vamos a por él ahora Gano tiempo Como mucho estará reparando El Félix Pero el Félix Hay que pensar también que Que vine de lejos Uy La cagaste ahí ¡Uf! Que penita Que por poco Me vuelvo Me vuelvo Que ya Félix puede estar reparándome Me interesa Ya lo hay Tengo que pillarlo Antes de que se me vaya Del Trillan ¿Eh? ¡Oh! No puedo girar tanto Y ahora estoy en la zona peligrosa En un momento De peligro Vale Se me aleja mucho Aquí no están haciéndome Lo estoy viendo Están ahí curándose ¡Uy! Quiero haberle dado a él No voy a tirarlo Bro Vale Nuevamente Heridos Uf ¿Dónde me quiere llevar, eh? Me quiere llevar bien lejos Voy a colgarlo Donde sea Y a volver Mega corriendo Para meter pim pam pum Venga Corre Los voy desgastando 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 Haciéndoles venir Aunque sea Ya vengan hasta aquí lejos Vale Perfecto Ese con pim pam pum Y aquel tiene chispas No las tiene porque se ha reseteado del todo ¿Y este? ¿Por qué es la vida? Perfecto A pedir de boca No me conviene quedarme aquí Ya se han curado Vale Y ya te he visto Voy a venir por este lado Ahora te voy a ver ¡Oh! Mira que estás Vale Voy a patear para Por menos ver chispas Desde lejos Y saber si tengo que ir o no Vale Error ¡Hola! Vale No sé dónde está la Dwight Pero Uy Pillar a este Sería cremísima Uff Me la juego ¿Eh? Me estoy jugando Porque creo que ella La zarina No, tengo que volver Ya está Eso es todo lo que puedo apurar Y de hecho Me da miedo Entre dos Vale El patio ya ha funcionado Otro está aquí Lo estoy viendo bro Vale Y ahora sí Ahora sí Muere ¿no? Muere Igualmente Esto es como una especie De sin escondite ¿no? Que pateas el motor Y... Y ves dónde está la gente En el trillén Pero aquí en este caso Solo tengo que pasar Por debajo De una ventana Un palé Y los puedo reconocer ¡Pap! Ya no hay más Fim, pam, pum Prácticamente Porque... Porque los mato Si los veo con el... ¡Ey! Debería haber saltado ¿Eh? Nuevamente Ya veo que anda por aquí Salta a ver Paso por aquí A ver también Ok Ahora mismo Como son solo... Dos Nadie repara O sea, no hay nada reparado A la que encuentre uno Voy a poder alargar La persecución Vale Debi Crack A este por ejemplo Le voy a poder alargar La persecución He subido Hola ¡Bum! Tengo 90 segundos Quiero que se tarda En hacer un motor Individualmente ¡Fuah! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué poder! Vale No lo voy a matar Quiero la otra también Quiero todo ¿Vale? Lo quiero todo Lo quiero todo Y todo Lo que voy a tener Creo que desde el fondo Me está haciendo ¿Por dónde se está? ¿Por dónde se escondería? Tengo que estar En algún lado Vale Lo han levantado Aquí están Me han curado Vale Se llama la luz Por un lado Y por el otro Catabumbi Ok, Catabumbi Ahora han ido corriendo a la... Reparado, no Desistirán, seguirá intentándolo Bueno, pero la cosa es que más o menos Habéis entendido Uy, ese cuervo Habéis entendido Más o menos el rollito, ¿no? Usamos las estructuras Los pares y ventanas para localizar Ya sea Por donde andan escondidos O para Ganarle la chase, ¿no? Cuando saltamos Y bueno, pues poder viajar, ¿no? También alargando un poco las estructuras Y si se ponen alineadas, ¿no? Nos damos suerte aquí, a ver Habéis visto ¡Precioso! Ha salido Y ha quedado Precioso, gente A ver, sí que se queda ahí tranquilito Que lo tengo que matar ahora, ¿eh? Vale, ven Ahí está Y lo matamos Vamos allá Pues eso Esta es la estrategia de... Chucky con técnicas de Zanghu Un Chucky diferente Una perk que no da poco se ve mucho Por si os puede molar ¿Vale? Y jugarlo un poco distinto Se puede aplicar a cualquier personaje, obviamente Pero Con el addon este y tal Y Chucky Pues como que le damos ese valor, ¿no? Ese nuevo... Opa Esa nueva... Utilidad, ¿no? Así que nada Ya diréis que tal os parece Si os ha gustado Si os llama la atención Si lo vais a usar Y recuerda que estoy en directo De domingo a jueves De 7 de la tarde A 12 de la noche Mirad la gente también que era, ¿eh? Cuidadito Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Sistema de Tracioso Y yo estoy online Nos vemos